ITER ITER es un proyecto muy grande que está actualmente en construcción al sur de Francia. Cuando se construya será la instalación experimental de fusión más grande del mundo. También está basada en el confinamiento magnético. Este es un proyecto muy grande. El tamaño del plasma, por ejemplo, es 10 veces el tamaño del jet. Y en sí mismo representa una colaboración internacional sin precedentes. Imaginaros que están participando en este proyecto Europa, la Federación Rusa, China, Japón, India y Estados Unidos. Lo que hace este proyecto desde mi punto de vista es un proyecto muy interesante. Y ITER utilizará también el combustible diuterio tritio. Lo que pasa es que el tritio no se suele utilizar en los laboratorios de fusión. Porque su uso implica una complejidad y un aumento en el coste en la operación de los dispositivos. Porque, por lo general, en los laboratorios de fusión utilizamos diuterio o incluso hidrógeno. Esto es suficiente para investigar las propiedades físicas de estos plasmas tan calientes confinados magnéticamente. Pero hay fenómenos físicos que son importantes para los reactores de fusión que solo se pueden estudiar si tenemos tritio dentro del plasma. JET es el único dispositivo de fusión que puede utilizar tritio a día de hoy. Si además pensáis que por su tamaño y por su diseño es el dispositivo que más se acerca a ITER, podéis entender por qué todo el mundo en la comunidad de fusión está tan interesado en estos resultados. Porque nos permiten preparar ITER con datos mucho más relevantes que hasta ahora no teníamos. ITER. 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 Gracias.